Y en otros temas, en Veracruz miles de personas se quedaron sin atención por el cierre de unidades médicas. Los empleados analizan acciones legales ante, además, la ola de despidos. En Veracruz también cerraron las unidades médicas urbanas que atendían a personas que formaban parte del programa Prospera y que desapareció en esta nueva administración federal. Tan solo en Coatzacoalcos, las cuatro UMU, como también se les conoce, que había, se encuentran cerradas sus puertas, dos en la colonia Rancho Alegre y otras dos en la colonia Playa Sol. Pues qué mal, deben de darnos más servicios, no cerrar los servicios, porque el derechaviente es el que afecta. Hasta el momento se desconoce cuántas unidades médicas urbanas fueron cerradas en Veracruz, porque nunca se dio a conocer de manera oficial sobre este cierre por parte de las autoridades estatales del IMSS y al buscarlos, tampoco quieren hablar. Deberían de ampliar más clínicas, más espacios de atención médica para la ciudadanía en vez de cerrarlos. Pues hacemos un llamado a las autoridades médicas que estén pendientes de eso, porque hay mucha gente que a pesar de que no hay medicinas y aparte menos atención médica, pues a dónde vamos a llegar con todo esto. Tampoco se conoce la cantidad de personas que recibían atención médica en estas unidades en el Estado y las que se quedarán sin recibirlas porque no contaban con otro tipo de seguro médico. Para Imagen, Tamara Corro. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. 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 Gracias por ver el video